Te llamas Fushiguro, ¿no? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿Por qué hablaría de mis gustos con un completo desconocido? Sí es imposible para un antisocial como él. Tú mejor cállate. Esto ya es bastante confuso. No compliques más las cosas. Al estudiar en la preparatoria de hechicería, descubrí... ...que los hechiceros son un asco. Y tras trabajar en cierta compañía, descubrí... ...que trabajar es un asco. ¿De verdad? Siendo igual de asquerosos, elegí lo que se me daba mejor. Esa es la única razón por la que yo regresé. Qué triste. ¿En serio? Respóndeme, Fushiguro. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? ¿Es algún tipo de rutina cómica? No tengo... preferencias físicas. La verdad, a mí me bastaría con que tenga... ...sólo un carácter inquebrantable. No es una mala respuesta. Te habría matado si hubieras preferido a las pechugones. ¡Que ya te calles! Ahora que tienes tu meta, debes concentrarte en alcanzarla. Adelantaremos el programa. Y pasarás un mes entero viendo películas y peleando conmigo. ¿Qué te parece? ¿Con usted? Me pregunto si seguiré vivo de aquí al mes que viene. Tú sueles enojarte mucho al teléfono, ¿no, Fushiguro? Es culpa del profesor Goyo, no del teléfono. Tú sueles caminar cuando estás al teléfono, Itadori. A propósito, oigan, chicos, ¿pueden conversar apoyando el celular contra el hombro? Oye. No ignoraré tus faltas de conducta. Se las informaré a las autoridades pertinentes. ¡Cielos! ¡El mismísimo Satoru Goyo! Haz lo que quieras. No pienso quedarme mucho tiempo. ¡Me habló! ¡Me dirigió la palabra! Y después combates reales. Te haré cumplir misiones difíciles. Así aprenderás, aplicarás lo básico. Y luego podrás lucirte en el evento de intercambio. Profesor, una pregunta. Adelante, hazla, Yuji. ¿Qué es un evento de intercambio? Miwa, ¿podrías traerme un té? Sí. Con su permiso. Podría tomarme una foto con él, si no alcanzo. Estamos en mi alma mater, la preparatoria de hechicería del área metropolitana de Tokio. Vaya, hay un chico en apuros. ¿Será un alumno nuevo? Le cuesta liberar energía maldita. Le daré un consejo. Imagina que vas caminando por una calle estrecha. Un grupo de universitarios bloquea el camino. No notan tu presencia. ¿Quieres matarlos o me equipoco? ¡Cállate! ¡Muchísimas gracias! No hay de qué. ¡Ay, conseguí una foto! ¡Ay, solución! ¡Ah! ¡Tocco!